gracias hispala miren este kit familiar que ojo a todos son creaciones naturales este es el palo santo renovación palo santo y copal para la conexión palo santo y romero para la protección es importante palo santo y robos para tomar palo santo y lavanda para la tranquilidad y palo santo y jazmín para la inspiración y esta es una muestra de palo santo limón para que lo pruebe que lindos gracias este es un salmario en cada paquetito vienen 10 inciensos y estos son de palo santo todo lo que se pala es el palo santo en estas varitas solo o con alguna otra cosa adicional y el que tienen que usar que no es tóxico es este de este color no los que son negros que son negros son muy tóxicos también viene mi cajita de fósforos y este porta inciensos que lindo y este voy a abrirlo y se lo muestro un elefantito de palo santo me muero él con la belleza que rico se palo santo lo voy a poner al lado de mi cama para dormir relajada todas las noches ya saben que este kit gracias espala está hermoso está hermoso el kit está hermoso los inciensos y voy a probar el de limón y les voy a comentar